La resurrección de los muertos. ¿Qué hay más allá? En este episodio hablamos sobre la vida eterna, el amor trascendente, los autoengaños y muchas cosas más. Camina con nosotros el camino del evangelio. Acompáñanos a recorrer la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los fariseos decían que sí había resurrección, los saduceos que no. Eran dos grupos, dos como sectas dentro del pueblo de Israel. Maestro Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera y así los siete. Y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Dios no es Dios de muertos ni Dios, sino Dios de vivos. Entonces, ok, nuevamente una pregunta tramposa. Una pregunta que no era tan fácil de responder. Si existe resurrección, ¿cómo es este enredo de que la mujer se va a encontrar con sus siete esposos que ha tenido cumpliendo la ley? No son siete esposos que ha tenido de forma tramposa e ilegal. Siete esposos que ha tenido cumpliendo la ley y se va a encontrar con ellos. ¿Cuál el primero o el último? ¿O el más bonito? ¿Cuál? Oigan, estoy hablándoles de otra realidad. Sí, es una realidad que se enraiza aquí en nuestra carne y en nuestra vivencia carnal. Sí, no se desencarna de nosotros, de lo que somos hoy, pero es una realidad diferente de la que Jesús nos habla. ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No serán ángeles. Que están, los ángeles están, fíjese, están en los cielos, están en la presencia de Dios. Nosotros no estamos en los cielos, no estamos en la presencia de Dios. De alguna manera estamos como velados, como escondidos de la presencia de Dios. Y vivimos nuestras vidas aquí, signados por la muerte. De alguna manera lejos de la presencia de Dios, porque nosotros hemos escondido la presencia de Dios. Nos hemos escondido de la presencia de Dios, seguramente en una especie de laberinto interior, que nos hace pensar que Dios no nos ve, pero allí en la totalidad y en la plenitud. ¿Cómo serán las cosas? Juliana. 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 Oración amar, amar de una manera más grande. No es que esta señora vaya a dejar de amar a sus siete maridos. No va a amar a ninguno más que al otro, ni va a dejar de amar a ninguno. Los amó y se entregó a ellos. Y lo que le está diciendo es muy bien, el amor del que les estoy hablando es más grande que eso. Es amar más, Juliana, no amar menos, tú sabes qué quiere decir eso. Es amar más y correr el riesgo de amar más, de conocer más, de tocar más dentro al otro. Hasta que se vuelva parte de la carne de uno, del ser de uno. Porque así quiso Jesús amarnos a nosotros. Hasta que nos volviéramos parte de él, uno con él, así quiso amarnos. Y de eso les está hablando aquí. Como ángeles, en otra realidad. Sin dejar de ser nosotros, más aún, sin dejar de tener cuerpo. Porque nosotros creemos en la resurrección de la carne. Porque la iglesia, toda esta tradición antiquísima que se enraiza en la palabra del Señor. Y en los hechos de Jesús, y en su muerte y en su resurrección. Esta tradición antiquísima que llamamos iglesia, cuerpo de Cristo que avanza por el mundo. Nos dice que resucitaremos en carne, que nuestro cuerpo, el de cada uno va a resucitar. Claro, en plenitud y en perfección. No habrá unos más bonitos que otros. Menos mal que es artera. Esa comparación permanente de aquí. Si soy suficientemente bonito, cómo está mi perfil. Si me dejo aquí, si me dejo allá, si me dejo aquí ya. Ay, no. Por dentro y por fuera, toda una sola realidad. Con Jesús, como Jesús, en plenitud y en totalidad. Es otra realidad. Y nos amaremos más, los que nos hemos amado aquí. Como nosotros. Nos amaremos más. No dejaremos de amarnos. Y nos amaremos de una forma más intensa que la de marido y mujer. Más intensa, más plena y más total que la de marido y mujer. Y yo creo que es esa invitación la que nos hace el Señor desde hoy. A amarnos así. No es a poner barreras y separaciones. Es a trascender. Hasta que podamos amarnos como Él nos amó. Y nos ama conociéndonos todos, viéndonos todo. Toda nuestra interioridad. La que no más vergüenza nos da, allí está Él. La que quisiéramos esconder de los demás, allí está Él. Esta realidad dolorosa, tan dolorosa que a veces llevamos dentro. Ahí está Él, más allá. Ahí está Él diciéndonos, más allá. Más allá. Sigue adelante. Más allá. Ven conmigo hasta que seas uno conmigo. Hasta que seas como yo soy. Y empieza ahora. Eso es ser discípulo de Jesús. Empieza ahora. No construyas tus propios mundos ni tus propias ideas, sino los de Jesús. Y por eso nos dejó la iglesia. Para que la iglesia nos muestre el camino de ir más allá. Natalia. ¿Qué opina? Pues yo lo que pensaba, yo pensaba en esa plenitud que usted habla. Creo que esta búsqueda de la que habla Juliana, empezar ya a encontrar algo, se refiere a algo tan grande que es inimaginable. Algo que nosotros no podemos conseguir no tener miedo, no tener dolor. Y como usted habla, llegar a esa plenitud de amor. Porque siempre está en nosotros como esa pelea y esos sentimientos. Y por eso es que tenemos que mirar más allá. Y tenemos que buscar, encontrar más allá. Por eso no es fácil, digamos, de ver o de entender si es el esposo o de quién o no. Sino que es un instante, un momento pleno, total, donde ya no existe sino el amor. Más allá, Natalia, no lo podemos encontrar a través de la imaginación. No es a través de la imaginación. Podemos asomarnos desde ahora, sí. Pero no a través de la imaginación. Eso es lo que hace la tradición, la iglesia. Guiarnos a asomarnos allá, a la experiencia de Dios. Al encuentro con Dios, con Jesucristo, el enviado de Dios, que en el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos lleva a encontrarnos con esa plenitud de la Santísima Trinidad. Más allá, más allá, más allá. En ese más allá empezamos a ver, a conocer. Nuestros ojos se les quita la venda y podemos empezar a ver la realidad de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Ver y conocer la realidad de Dios. Empezar a ver y conocer lo que tendremos más allá de este mundo. Más allá, más allá, siempre más allá. Eso se llama experiencia mística. Y sin eso es imposible ser discípulos. Esto es Levantando el Velo, Natalia Prieto, Juliana Villegas, Antonio Torres. Si les gustó, no se les olvide. ¿Qué es lo que no se les debe olvidar, Juliana? No se olvide hacer like o mandarnos sus comentarios. Si no les gustó, también pueden decir que no les gustó. Suscribirse y compartir con sus amigos en sus redes sociales para que nuestro canal reciba su apoyo. Natalia, Natalia, ¿qué opinan? ¿Nos deben apoyar o que nos dejen caer? No, que nos apoyen. Entonces, dejen la campanita y se pasan de video en video. Estamos trabajando. No nos pagan por esto. Estamos expresando lo que el Señor nos ha dado. Que el Señor los bendiga a todos, a todos los que sean o quieran ser discípulos del Señor. Señor, un abrazo a todos ustedes. Caminamos, caminamos, caminamos en esta larga ya peregrinación hacia la casa de nuestro Padre, hacia la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, tarde, noche, amanecer, según nos vean. Amén. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide de tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!